Bueno, qué mañana, qué recorrido está teniendo hoy nuestro compañero Mariano López, arrancaba por emboscada, está por todo el departamento de Cordillera, me encanta ese ambiente, me encanta todo lo que se vive cada vez que entregamos conocimientos, cada vez que entregamos libros. Mariano López, ¿dónde estás? Hola Alexis, ¿cómo estás? Marcelo, querido Mariano López, llegamos a otro punto, están cantando, a ver si es que pillan ustedes en qué ciudad estamos, ¿cómo es? Ahí viene el coro, ¿eh? ¡San, san, san Bernardino! ¡Olea la canción entre el amor! ¡San, de verano, yo soy amigo! ¡Te digo, amaste de olvidar! ¡Un aplauso! Bueno, llegamos acá a la Escuela de Defensores de Chaco en San, San, San Bernardino, donde ven ustedes la comunidad justamente de niños, niñas, adolescentes. Acá nos ayudaban justamente los chicos del octavo grado a poder bajar estas cajas, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco cajas, cada una con cien libros. También traemos algunos diccionarios acá para esta comunidad. Y voy a entrar acá en medio, si les parece, de los alumnos para poder hablar con la directora, justamente, acá está la profesora. Hola, profesor, ¿qué haces? Vamos acá un ratito, vos podés parar la música un rato, para poder escucharnos, para poder hablar mejor, porque es otro punto al que llegamos gracias a la campaña de Aña Moñé, la ayuda de la gente. Y ellos cantan acá, les encanta cantar, ¿eh? Tu arena, el agua azul, me dio el amor. Y a la profesora, ¿eh? Tu sol de verano y gran amigo, es que Dios jamás se va a olvidar. Bueno, profesora, que nos hable un poco de su institución, la cantidad de alumnos, de la forma en la que están justamente desarrollando las clases. Buenos días para todos, soy la directora Natalia de la Escuela Defensor del Chaco, nos complace tenerlo hoy aquí, en nuestra casa de estudios. Y es una de las escuelas de jornada escolar extendida, la única en San Bernardino por el momento. Están los alumnos ocho horas en la institución, desde las siete de la mañana hasta las tres. Ellos tienen almuerzo escolar, tienen su merienda, su banana, su galletita, que es proveída por la gobernación, lo que es el alimento. Y también tenemos equipos de tecnología que ellos utilizan para la implementación de esta modalidad. Estamos aproximadamente 160 alumnos, desde el nivel inicial hasta el noveno grado. Sí, sí, bastantes. Y lo que tiene que ver un poco con el tema biblioteca, profe, te habrás enterado lo que es la campaña de Ñamoñe, es lo que nos trae junto a ustedes para poder justamente dar una manito. Pero, ¿cómo están en ese sentido con los materiales, con los libros? Y tenemos algunos, pero nunca todo lo que venga va a ser de mucha utilidad para nosotros, para el desarrollo de los niños, para que puedan ellos tener el amor a la lectura, que también nosotros estamos implementando todos los días una lectura a la mañana en la formación. Y así, entonces, es para que ellos vayan venciendo la timidez, puedan ir teniendo ese hábito de lectura, que realmente es una batalla para volver a tener ese amor a la lectura, ese hábito por ellos. A las páginas, ¿verdad? A las hojas. A las hojas, porque ahora todo es táctil. Entonces, no perder esa esencia de lo que es el libro, ¿verdad? Que es uno de los mejores amigos del hombre, ¿verdad? Y especialmente en esta edad que ellos están iniciando, para que vayan forjando sus conocimientos con la ayuda de nuestros libros, que ustedes nos están trayendo, que nos van a ser de mucha utilidad. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Natalia Vera, directora acá de la escuela, ¿qué número de tu escuela? 1.556. Defensor del Chaco, acá en San Bernardino. Y bueno, acá ven ustedes los niños felices, contentos. Van a ir a dar ya su tarea ahora, ¿sí? Sí. ¿A ustedes les gusta leer? Sí. Ok, entonces estamos felices de poder llegar ya hasta el móvil del Sistema Nacional de Televisión, con el que ya estamos recorriendo. Comenzamos por Emboscada, Marcelo Avero, también que ya desde tempranito nos acompaña. Ahora llegamos a otra ciudad también, del departamento de Cordillera, y ya posteriormente vamos hacia la ciudad de Luque, a la comunidad, al territorio social Nueva Asunción, para que la gente por ahí también se vaya preparando, porque queremos que esto claramente, así como acá los niños y las niñas, sea una fiesta, que cantemos, que nos pasemos bien, ¿verdad? Y por sobre todo las cosas que recibamos, de esta manera, la donación de la gente de la campañaña Moñé. Muchísimas gracias, Mariano, por esta conexión, por esto tan especial que nos haces vivir también con cada niño, cada niña que nos recibe en escuelas y colegios, así que... Me encanta la sonrisa. La sonrisa más linda de la mañana es esa, ¿eh? Ahí está, mira. Qué hermosa sonrisa. Con el alpelo de por medio va a estos niños que van recibiendo los libros para entretenerse. Así que ya le extraño a mi venja. Informarse, sí, yo también a mi cienita. Así que ya le quiero ver a mi venja, será... Ya, ajá, se me ahoga me. A ver si es que es un gigantesco... A ver, cargamos esos polvones con aire... Tres. Y sacamos un gracias aña Moñé gigantesco, ¿le parece? Mariano, ¿quién mejor para hacerlo que Mariano? Ahí está. Está el desafío. Aunque está con los libros. A ver, chicos, podemos decir, ¿le parece? Gracias aña Moñé es bien fuerte. A la una, a las dos y a las tres. ¡Gracias! 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 Gracias a ustedes, a los que tienen aquí en las escuelas y que les hubieran un salto. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!